Oh yeah Están inaugurando la primer plaza integradora de Yeroban, imagino muy contento, ¿no? Sí, más que contento, muy emocionado y la verdad que uno ve estas cosas y dice ¿cuántas cosas más todavía nos faltan, no? Y esto reafirma el compromiso que tenemos que tener todos Cualquier funcionario, cualquier espacio que llegara a ocupar en la parte del Estado Tiene que comprometerse con esto porque realmente es una cosa, una cosa es decirlo y otra cosa es estar acá Mirarle la cara a ellos, sentir la sensación que tiene, la alegría que les produce Y nosotros entender que tenemos que ser solidarios, tenemos que estar a la par de ellos e integrarlo Integrarlo y pedirle a Dios que día a día nos den más fuerza para que hagamos muchas más cosas Que sean también alegría y bienestar para ellos, ¿no? Esta es la primera plaza que se inaugura pero seguramente se darán en otros espacios públicos de la ciudad Sí, vamos a ir, vamos a ir, vamos a empezar a hacer muchas cosas con esto Trabajando con las fundaciones, trabajando con la gente que está con ellos todos los días, toda hora Porque la verdad que es un trabajo tremendo, tremendo y muy, para ellos muy gratificante, muy lindo Vamos a ir y nosotros vamos a hacer lo que nos pidan ellos Porque esto hay que decirlo con sinceridad, esto es idea de ellos, el esfuerzo que pusieron ellos Nosotros simplemente ayudamos pero el mérito de ellos en todo lo que ustedes están viendo es de ellos Es de ellos, nosotros simplemente estamos acompañándolos a ellos Cuénteme un poco la importancia de este tipo de plazas en la sociedad Mira, para mí es muy importante el accionar que ha tenido la Municipalidad de Yerba Buena Y los vecinos de la zona Porque nosotros siempre, siempre luchamos por la inclusión social de las personas con discapacidad Y pienso que esta plaza va a contribuir a esa integración tan anhelada Que siempre nosotros, como trabajamos con la persona con discapacidad Para nosotros siempre es un anhelo, es una alegría ver que realmente el Estado responda ante este pedido, ante esta necesidad Por lo cuanto nosotros le estamos agradecidos Yo pertenezco a una federación que es a nivel regional Y que nuclea a todas las asociaciones que tratan la temática de la discapacidad Y uno de nuestros objetivos es esto Es buscar la inclusión desde todos los ámbitos de la vida De la parte social, la creación de esta plaza para mí es magnífica Esta es una plaza que está ubicada en la calle Las Rosas y Paraguay Que consta de juegos para chicos con capacidades diferentes y aquellos que no lo tienen De una calecita, de hamacas, columpios Y creemos que esto es un paso fundamental para que la gente que no tenga esta dificultad Entienda lo que siente un chico y lo integre al chico con capacidad diferente Decía que esta es una de las tantas medidas que toma el Intendente Daniel Toledo Porque también apoyamos la creación de fuentes de trabajo para chicos discapacitados A través de la Fundación Un Lugar en el Mundo Con presentación de proyectos y que hoy, gracias a Dios Tienen programas con un sueldo Y están trabajando en panificación, en talleres de pintura, en dulces regionales Es decir, para la política del Intendente Toledo El tema de la discapacidad es una política de Estado Y hoy vemos plasmado en esta plaza integradora Uno de los tantos anhelos que tiene Daniel Toledo para con la gente discapacitada Bueno, la verdad que me parece una actividad muy buena Y una gestión del municipio que está en consonancia con el eslogan que tiene ese Cada Día Más Bella Que es lo que tenemos que tratar de lograr en el municipio Desde el Consejo Deliberante, bueno, venimos bregando en este año que vamos a cumplir en breve Para que Lleguabuena sea una ciudad inclusiva, ¿no? En todos sus aspectos Y uno de los aspectos más importantes es el aspecto lúdico El aspecto de los juegos de todas las personas Con discapacidad, sin discapacidad Ha habido proyectos, varios presentados por el concejado de Buenos Aires Otros presentados por mí Y creo que es un paso importante y que tiene que ser un ejemplo Para otras ciudades Esto de integrar y darle la posibilidad A las personas con discapacidad que ellos también jueguen Ellos por distintas circunstancias, según la discapacidad de cada uno Tienen una vida, te diría, un poco más difícil Que a las personas que no tenemos este tipo de impedimentos Entonces creo que desde el Estado hay que darle todas las posibilidades Para que ellos con su esfuerzo tengan un nivel de vida mejor Una vida digna Que hace a su condición de persona Aunque en definitiva es uno más de todos nosotros Así que, bueno, creo que yo celebro esto Nosotros desde la oposición muchas veces marcamos los defectos Pero creo que la oposición también debemos Cuando hay un logro, aplaudirlo, acompañarlo Y como yo le decía recién a otros concejales Y a algunos funcionarios Que realmente espero que esta sea la primera de muchas ¿No?